...vando los audios para mis aigados, la gente que nos sintoniza, sí señor. ¡Música sabrosa! Cumbia, cumbia, cumbia. Toda la banda, sí señor. El troco y la tondola. Ese chorri. La buba y el canario le broca. Siempre en el spa. De que no hay nada mejor. Me gusta esa lola. De tus labios en mi vida. Tu mirada que me toca. Y ver sin ti. Sería un error. Échale sabor, dices. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, ¿sabes? Ándale. La virgen nos vio nacer. Dios nos vio crecer. Maldito niño tu valor. Nunca vamos a desaparecer. Sacas con el tris y quien lo pide. Tratos y el bebé. Las ranas y el salpito juguetón. Hipo, payaso, yo quisiera Felipe te caballando. Ándale. Eres la persona ideal. Sabroso, con la que quiero quedarme. Chabaco, viste el robot. Nunca voy a ser. Lucha, loco, chico, revelación. Total, indispensable. La voz del marciano marihuana. Para Randy, el sacero mayor. Buen amigo, Irra. El tiempo de igualar. El club y salsa. Lo que suene, sal. Siempre con la página. Los bailes y sonidos saca tempo. Sin portarte. Lo mejor que me ha pasado. Encontré mi buena suerte. Uno, dos y tres, angelitos, por él. Tres, doce. Una y otra vez. Barrio Grifo, San Pedro y Candido. Mi amor. El famoso lobo. Cardal y el yusa. Ale. Encontré mi buena suerte. Y voy a ir a ser. A la Virgen su bendición. A Dios las gracias. Por haberme puesto. En mi camino. Para Fernanda hasta la colonia de. De tu loco enamorado. Y fue la banda de San Felipe. Ale. Chica Maravilla. Pari Perote. Bayo Cote Quiz. Inseparables Forever. Entrusos de la 16. Y Bobo Por. Víctor Borros Forever. Que hoy es banditas escandalosas, Toluca. Andé. Nosotros somos. Yeah. Sabrazo. Radio Cumbia. Toda la banda. RPB. Cholice Toluca. Para mi querida. Ese que. Eres la persona. El amor de mi vida. Con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal. Pudo cantajera. Llegó toda la raza loca. Dispensa. Organizaciones grandes. Vagos locos. Llegó a la mitad. Escuadrones. Hoy y siempre con el marciano marihuana. Con el sello perro. Nadie escribió. Vengo allá. Aunque te suene. Con la voz del marihuana. Mirado. Eres lo más importante. Chabacos locos de San Lorenzo. Mi banda de Albecanas. ¿Por qué me ha pasado? Vos somos el que es tu vida. Mi buena suerte tan solo. Al quererte. Y quiero quedarme por siempre. Mi amor. Para toda la bandita de Miguel. Luz José Avila. Te volviste mi locura. Encontré mi buena suerte y voy. La chefe. Bebe, bueno, grande. Yo quiero ver. Hasta María Sonora, toda la banda. Nada mejor. De tus labios en mi boca. De mi madre, su perdón. Vivir sin ti. De mi padre. Dice, diga. Al querido 4-11-3-12 hasta que Dios lo diga. Mario Grifo. La voz del marciano marihuana. Niños malos. Encontré mi buena suerte. Sí, señor. Ay, caramba. Sí, señor. Niños malos, toda la banda de San Felipe, Santiago.